Aras de neblina y humo en los charcos y cristales A mi alcoba sube un árbol de la calle Dos árboles, tres árboles, ciento veinticuatro árboles Puedo un paquito de palo, tres cernos y un alcalde Ciento veinticuatro alcaldes Ciento veinticuatro alcaldes Sangre y tiro sangre, tú en mi cama sin tenerle miedo a nadie Sangre y tiro sangre, tú en mi cama sin tenerle miedo a nadie Dos árboles, tres árboles, ciento veinticuatro árboles Puedo un paquito de palo, tres cernos y un alcalde Las en las del grado, tres cernos y un alcalde Y un alcalde Y un cernos y otro Puedo un ciclo de palo, tres cernos y un alcalde T407 y un alcalde T407 y un alcalde ¡Suscríbete al canal!